Suena la mini Me gusta de la escena Hermosa no pasa en ti No pone bien Cuando le miramos al buen amor Eso es mini mini Eso es mini mini Eso es mini mini La ley de mortal Eso es mini mini Y la vea de gusana Y miren a la linda chica Eso es mini mini Fanta Pues se pone bien Cuando le miran al buen amor Eso es mini mini En su mini mini Eso es mini mini La ley de mortal Eso es mini mini Y la vea de gusana Y ni su limpia Chito de cela Que se pone en chamaca Para provocar los hombres Y ni su limpia Chito de cela Que se pone en chamaca Para la gusana Y la vea de gusana En su mini-miri, y la bebe de gusana Miren la linda chica, en su mini-miri, viene en casa Que se pone bien todo, donde le miran el riz En su mini-miri, acá En su mini-miri, en ahí de monta En su mini-miri, y la bebe de gusana En el solito, en el chiste de tela Se pone chamaca para provocar razón En el solito, en el chiste de tela Se pone chamaca para conquistar Ya no se hubiera avanzado como cumplecito en esta bonita noche El duelo del señor Fena y márquenle ¡Eh! ¡Falla! ¡Mira, baile! ¡Qué baile, qué baile! ¡Fuña, fuña, fuña, fuña! ¡Vaya! ¡Sasá! 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 ¡Eh! Si de arriba pa' abajo me gusta, si de arriba pa' abajo le gusta Y me dices que me quieres a mí, y me dices que me quieres a mí Ay no, 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 no Voy a buscarme una linda pregunta, una llamada que me quiera a mí Una morrita que me quiera a mí, una pregunta que me quiera a mí No, 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 no. Báilalo, ché, báilalo, ché. Ché le ché le cofete. Si de arriba pa' abajo me gusta, si de arriba pa' abajo te gusta Voy a buscarme una linda flebita, un amoroso que me quiera a mi Un amoroso que me quiera a mi, un amoroso que me quiera a mi Ay no, 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 no ¿Qué te pasa diga? Que escalabro el payaso No caray ahorita vamos a enviar la escena ¡Hey! ¡Saa! 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 ¡Hasta que por fin! Gracias Que bonito baila Báile Báile ¿Por qué? ¡Saaatche? ¡Saaatche ? ¡Saaatche? Se le calabra el payaso, se le calabra el payaso. Se le calabra el payaso, esta noche no se enamoran los. Se le calabra el payaso, se le calabra el payaso, se le calabra el payaso. Esta noche no se enamoran los. Si suena, preferirlo es un pollón. Báilele, báilele. Esta noche no va a cenar Esta noche no va a cenar Se que le abra el payaso Se que le abra el payaso Se que le abra el payaso Y esta noche no va a cenar Se que le abra el payaso Y esta noche no va a cenar ¡Ay toma! ¡El cucu! ¡Deba, deba, deba! Que lindo es tu cucu, carozo tu cucu Que bonito es el brosito, así es tu cucu O te pones catalón, y te volteas de plan Se me hace en el corazón, y te quiero más y más No me canso de mirar, pero quiero que se te va a tocar A ver el brosito más rico, yo quiero una probadita Que lindo es tu cucu, sabroso tu cucu Que bonito es el brosito, así es cucu ¡Sacude el cucu! ¡Cucu! Que lindo es tu cucu, sabroso tu cucu Que bonito es el brosito, así es cucu O te pones catalón, y te volteas de plan Se me hace en el corazón, y te quiero más y más No me canso de mirar, pero quiero que se te va a tocar Cucu, andale a esas maletas Cucu, yo quiero una probadita, inda, 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 inda Que lindo es tu cucu Cucu, sabroso tu cucu Cucu, bonito es el brosito, así es cucu ¡Eh, baile, baile! ¡Ego a escumbiar!